Le vamos a dar a este amigazo 100 pesos para que se los eche a las maquinitas a ver cuánto lo puede ganar. Él juega como él quiera y se retira cuando quiera. A ver cómo le va amigos, deseen la suerte, deseen la suerte para que se lleven las fresitas. Sí juega seguido entonces, ¿y qué tal? ¿Sí le gana? Sí, todos, todos, écheselos. Un poco de todo. Aquí usted la apuesta como quiera, de 5, 10, 15, 20 pesos, como quiera. Vamos a ver cómo le juega aquí el experto. 5.77, 5 estrellas, 5.6 sandía. 6 campana, un juego fuerte amigos, un juego arriesgado. Como usted quiera, si usted le quiere dejar así, así. Ve nomás amigos, qué apuesta tan fuerte, ojalá se lleve un buen premio. ¡Chin! El primer tiro va a salir sandía chiquita. Ahora pícale a jugar y vuélvalo a jugar si quiere o hacer otra apuesta. La misma apuesta, 46 pesos el tiro amigos. Mira, ese sí es bueno. Ahí está, le ganó 60, va perdiéndole 20. Tiene 80 pesos ahí. Va a cambiar la apuesta al parecer. Nueva apuesta, vamos a ver cómo le va con esta. Y... Bien, 30 pesos. Le recuperó un peso, cómrelos. Lleva 81, recuperó un pesito con ese tiro. Ahora sí. Sí, dele jugar si quiere seguir con la misma. Y ese los perdió. Va perdiendo más o menos la mitad. Sí, perdió otros más. Hacemos un tiro más. Y le dio 6 pesos nada más. Sí amigos, estamos haciendo apuestas fuertes. No están funcionando. Últimos 14. Nueva apuesta. Y 4 pesos. Ya se nos fueron los 100 amigos. Nos quedan 4 pesos. Pues vamos a jugarlos. ¿Qué tal que nos toca la suerte de que salga la perecita bonus? Salió sandía, recuperó 20. Haga un tiro con los 20. A lo mejor con un tiro de 20. A lo mejor con esos 20 nos levantamos, ¿sí? Así. Huele así. 4 pesitos. Y haga uno de 2. Nada, campana. Ahí va, mira. Recuperó 10. Le quedan 12 pesitos. Hacemos una apuesta de 10 pesos. Eso es buenísimo, mira. Recuperó 20. Tiene 32 pesos. Recuerde, usted los puede jugar como quiera. Y cuando quiera. Y lo que quiera. ¡Chin! La perecita acá. Así sale amigos. 2, 2, 2. 1, 1. Buena apuesta, buena apuesta. Otra igual, ánimo. Suerte amigos, deseenle suerte. Vayan dejando su like para que tengan la mejor suerte. ¡Chin! 9 pesos. A ver qué hacemos con los últimos 9 pesos. Vamos amigos, tiene que tener suerte. Estrellota. ¡Chin! Estrellita. Pues un tiro de a 3, ya que... Ay, recupera 2. Estamos aquí para divertirnos amigos. No se pudo ganar. Mira, se recuperan 2. ¿Quién sabe? Todavía no voy a hablar porque ya lo mejor ahí sale esta, eh. ¡Chin! Ahora sí se nos fue. Amigos, le dimos 100 pesos. Se nos perdieron todos, pero... Mire, ahí le va un 100 por haberlo intentado. Gracias. Gracias, eh. Gracias. Gracias.